Recomendaciones de prevención contra el COVID-19. Suspensión temporal de actividades no esenciales. Lavado frecuente de manos. Tapar nariz y boca al toser o estornudar. Evitar saludo de mano, abrazo o beso. No salir de casa en caso de presentar síntomas como tos, fiebre y dolor de cabeza. Cuida a los adultos mayores no exponiéndolos. No te automediques. Si algún familiar presenta síntomas, pide que mantengan contacto telefónico para evitar contagios. Municipio de San Pedro Pochutla. Gobierno con valores.